En rueda de prensa, la gobernadora de Loja detalló los resultados de la fiesta en el túnel, organizada por la campaña No a la Primera, que desde enero de este año busca reducir los índices de consumo del alcohol en niños y jóvenes, otorgando espacios de diversión sana y libre de sustancias prohibidas. La gobernadora de Loja, Verónica Ojeda Valareso, destacó la organización apoyada por el Ejecutivo y las instituciones que conforman el sector social. En realidad hicimos la campaña conjuntamente con el circo social, ya que era un aniversario más, un primer aniversario del circo social, conjuntamente con la campaña No a la Primera, cuya misión es conseguir que los jóvenes, las señoritas, tengan otro estilo de vida, otro estilo de diversión y justamente que exista una verdadera transformación de las artes circenses y de los ejercicios de desarrollo personal y social a través del circo social. La fiesta como se la denominó conjuntamente con el aniversario del circo social, la fiesta del túnel y apoyado por nuestra campaña No a la Primera, se efectuó el día 25 de abril y se la hizo en el túnel de los abocados. Realmente aquí participaron las instituciones comprometidas con el desarrollo social en favor de la juventud lojana. Tuvimos la participación, estas actividades se realizaron desde las 9 de la mañana con la participación de las escuelas de artes de la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja y los colectivos de arte y la Asociación de Artistas Plásticos de Loja. En realidad desde las 2 de la tarde tuvimos la participación ya del grupo musical del CEPRODIS, también con la participación de los 4 DJs que estuvieron presentes ahí y también con la participación de diferentes artistas lojanos de diferentes géneros y las delegaciones también del circo social de las ciudades de Guayas, de Tena y nuestra anfitriona Loja. El director de Seguridad Ciudadana, Vladimir Ortega Lazo, recalcó el trabajo desplegado en beneficio de los jóvenes. Para muchos la campaña No a la Primera a lo mejor no tendrá mucha importancia, para nosotros lo tiene y sobre todo para los jóvenes que hemos venido trabajando con ellos y sobre todo dentro de lo que es redes sociales se ha venido viendo el trabajo y la efectividad de esta campaña. Bastante agradecido con todas las instituciones que están haciendo posible que cada uno de los eventos que se realiza a la campaña No a la Primera y en esta vez por la celebración del primer año del circo social ha resultado un éxito. Como ya lo mencionó la señora gobernadora, estuvieron alrededor de 5 mil personas, se sobrepasó la expectativa que se tenía, en el primer evento tuvimos 1.800 personas, en esta vez fueron 5 mil personas que asistieron al evento y que disfrutaron de ratos a menos, de ratos de distracción familiar, porque como le dije no solo fue fiesta electrónica sino también fueron espacios en donde podían disfrutarlo con la familia y así lo hicieron, más bien también agradecer a todas las instituciones de seguridad que nos apoyaron con su apoyo incondicional, bomberos, policía metropolitana, policía nacional y a las otras instituciones que forman parte de este colectivo No a la Primera. José Luis Castillo, coordinador del circo social en Loja, agradeció igualmente la organización del evento y destacó la participación de diferentes promotores artísticos que mostraron a la ciudadanía y que se dio cita en el túnel de los ahorcados, sus habilidades y producciones. Ver que las familias iban a observar pintura, teatro, mimos, la música electrónica para los jóvenes, bandas de aquí de la ciudad, fue muy interesante, muy bonito el ver que se divertían los jóvenes, una sonrisa en cada uno de ellos es impresionante porque es lo que nos llena también y también dar a conocer el trabajo que viene haciendo el proyecto a nivel nacional donde cada uno de los colectivos también se acercaron a participar con una muy buena voluntad y sobre todo hacer divertir un poquito a la ciudadanía local. Finalmente, David Villamagua, representante juvenil que fue parte de la organización del evento, agradeció el interés de las autoridades por brindar estos espacios a los jóvenes. La fiesta No a la Primera, ya como cabe recalcar, ha tenido mucho éxito, la fiesta de túnel ha tenido mucho éxito en la acogida, todos los jóvenes están pendientes de las fiestas que nosotros vamos a tener próximamente y la acogida ha sido súper buena, entonces nosotros nos sentimos muy contentos, vale, cabe recalcar acerca de la organización. Entonces, yo también estoy muy agradecido con todas las autoridades ya que nos han dado a nosotros la oportunidad de participar en eventos culturales como la fiesta de túnel. Avanzamos Patria.